Y mire, nuevamente, los normalistas de Ayotzinapa vandalizaron una base militar. Ahora fue el 27 Batallón de Infantería de Iguala. Esto durante ya el tercer día de protestas y las cuales están programadas hasta el 26 de septiembre, cuando se cumplan ocho años ya de la noche de Iguala. Estudiantes de la normal de Ayotzinapa chocaron e incendiaron un camión en la entrada principal del 27 Batallón de Infantería de Iguala en su tercer día de protestas por los ocho años de la desaparición de los 43. En aproximadamente una hora, padres de los 43 realizaron un mitin exigiendo que militares sean detenidos por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes. Los normalistas lanzaron piedras, cuetones e hicieron pintas en las instalaciones militares. En Iguala se apoderaron de un camión repartidor de una empresa, lo estrellaron en la puerta del cuartel militar y lo incendiaron. También quemaron colchones de la normal que trasladaron en los autobuses. Estudiantes y padres de los normalistas desaparecidos llegaron a Iguala alrededor de la una de la tarde a bordo de aproximadamente 20 autobuses para realizar su tercera protesta en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43, que se cumple el 26 de septiembre. Este año las manifestaciones son contra el ejército, tras revelarse que había un soldado infiltrado en la normal, que fue abandonado por sus mandos militares. Las declaraciones de un testigo protegido que aseguran que alrededor de 25 estudiantes fueron ingresados en el cuartel la madrugada del 27 de septiembre. El 27 batallón de infantería tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros. Hay prueba objetiva de que un coronel ordenó y perpetuó el asesinato directo en contra de seis compañeros. Eso, aquí y en el mundo, se llama asesinato, compañeras y compañeros. Y eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley. Durante la protesta no hubo presencia policíaca y elementos del ejército no actuaron para detener la manifestación. Para Imagen, Ángel Galena. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, criticó esta decisión del juez Samuel Ventura. Dijo que fue él quien también liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y ahora resulta que absuelve a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en esta desaparición. Encinas añadió que la Fiscalía General de la República tiene los elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Así lo calificó. Y mire, esta información recién se dio a conocer esta madrugada. Ayer fue aprendido el general José Rodríguez Pérez, uno de los militares presuntamente involucrados en la muerte, la desaparición de al menos seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El general se entregó voluntariamente y se encuentra recluido en el campo militar número uno aquí en la Ciudad de México. Cabe mencionar que es el primer militar detenido por las autoridades desde que anunciaron órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos castrenses vinculados al crimen de Estado y por lo que están peleando precisamente. Y se dan todas estas riñas, estas manifestaciones que hemos visto últimamente. Hoy le presentamos imágenes por parte de los normalistas.